Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Evoland 2 y estamos aquí para, estamos en la época, la era magia, si no? la era magia y estamos investigando cosas, intentamos encontrar pues las partes de la llave que aún seguimos sin encontrar uno más o sea solo llevamos uno, pero bueno, intentamos encontrarlos y por lo pronto nuestra misión ahorita es encontrar esto, meternos al centro de investigación, era? centro de investigación molecular para, me imagino yo, seguir viendo si podemos, si podemos encontrar algún frag, alguna parte de la llave vamos entonces a seguir, a ver, el acceso al centro de investigación molecular solo está permitido al personal autorizado oh, eres tu, ya regresaste? está bien, puedes pasar ok ah mira, esos son los mismos robots con los que peleábamos nosotros en en el laboratorio este del profesor Giro, no? pues parecidos eran, parecidos eran a ver, hablemos con la people aparte de nuestra investigación de nuevas formas de vida, nuestros estudios de manipulación temporal están saliendo bien si todo va de acuerdo al plan, deberíamos ser capaces ese robot, capaces de prevenir de prevenir la gran calamidad ok a ver, espérate, ahí estamos alguno de los más grandes científicos están trabajando en el centro de investigación de la anomalía es una venganza que sus investigaciones una vergüenza, vergüenza es una vergüenza que sus investigaciones no se hayan aplicado en su totalidad debido a su excesiva rigurosidad junto a la ética por supuesto no tenemos los mismos tipos de restricciones ok, y por acá no hay nada, ah mira, esto se puede romper ah, una monedita, que igual no sirve de nada, no? pero a ver, bueno, quiero hablar con el robot a ver, robot probabilidad, probabilidad de sobrevivir a la gran calamidad a la gran calamidad una entre 3.720 ok, ah, por aquí se puede seguir, no? pero bueno, primero vamos a este lado ok, ¿también eres nuevo aquí? acabo de ser aceptado en el centro de investigación molecular ¿estás de acuerdo que lo que aquí están haciendo es impresionante? esto podría cambiar el mundo ok también eres nuevo aquí por casualidad has visto lo que pasa en el subnivel no tengo acceso a ese lugar, pero parece increíble ok, porque no hay nada más, no? bueno, yo solo espero poder conseguir una parte de la llave no me importa nada más a ver, estamos aprendiendo cosas de de por qué está el mundo como está, no? en este, en el juego, no? confinamiento de criaturas 100% nada que reportar ok aquí están algunas de nuestras más hermosas creaciones estas criaturas pueden controlar la energía de la naturaleza y luego almacenar almacenarla biológicamente para nosotros poder extraerla a nuestra voluntad todo gracias al milagro de la ciencia molecular bueno, eso no suena muy bien, ¿no? el hecho de crear criaturas aquí están las criaturas crear criaturas es que estoy intentando verles la forma ¡ay! son pokémons, ¿no? son pokémons, ¿no? bueno, pokémons, son pokémons, como se diga o sea, creo que sí son pokémons creo, si no estoy mal bueno, no sé, nunca he visto ni jugado ningún juego de pokémons con la ayuda de estas criaturas tendremos una cantidad casi ilimitada de energía a nuestra disposición probablemente la suficiente para alimentar nuestro mayor proyecto ok bueno, por aquí no hay nada por aquí se sigue ¡ay! mira a mí, aquí hay alguien no, pero primero eso parece importante primero quiero ver que hay por acá no, no, no parece más importante esto de acá pero sí, o sea me imagino yo que son figuras son simplemente guiños a pokémon a pokémon el pequeño Tiki ha crecido mucho, ¿no crees? a este paso será tan grande como alguno de los continentes de la era oscura y luego generará suficiente energía por sí mismo quién sabe, incluso pueda tragarse la anomalía bueno, ojalá así me ahorro trabajo yo mismo bueno, hablamos población actual de los híbridos de híbridos 34 objetivo 10.000 resultados consistentes con las metas proyectadas ok acá hay más criaturas estos nuevos híbridos son fabulosos ¿no crees? ciertamente serán buenos sirvientes ok, y ya buenos sirvientes y ya a ver restringido el paso sí va a estar restringido el paso ¿no? y entonces cómo voy a acceso al subnivel restringido a personal autorizado acceso otorgado ah, yo estoy ah, ok, ok yo sí estoy autorizado bueno, bueno a ver ¿por qué estaba eso ahí para romper? ni idea pero bueno ok esto comienza no sé a ver más gente a ver ¿qué me dices tú? construcción del proyecto 37% tiempo estimado de finalización desconocido ok ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? sistema de defensa del proyecto activo riesgo de uso de fuerza letal 2% ok he gastado la mejor parte de mi vida planeando este proyecto con algo de suerte lo veré en funcionar en funcionamiento, ¿no? mientras viva pero aún así hay tanto que hacer ¿hay tanto por hacer? bueno, ok, ok sí, sí, sí me equivoqué a ver en los momentos más críticos tienes que tomar decisiones difíciles contamos contigo contamos contigo para que mantengas el proyecto vivo ¿qué? ¿por qué me dice eso a mí? bueno, esto está grande, ¿no? esto está está más grande hay mucho más espacio aquí nos tomará nos tomará otros cuatro años otros cuantos años terminar el proyecto aparentemente el centro de investigación molecular ha resuelto nuestros problemas de energía pero tenemos que hacernos cargo del resto el tiempo apremia y la gran calamidad se acerca ¿te das cuenta de lo que podría ser esta máquina? si logramos terminarla no estaríamos muy lejos de la inmortalidad y pensar que si no hubiéramos quitado la piedra del tiempo de la anomalía todo esto habría sido inconcebible ok, mira quitaron la piedra del tiempo de la anomalía y la... acuérdense la piedra del tiempo del tiempo por Dios, Daniel esto es la que está en la majilita esta ¿se acuerdan? con la que abrimos si era esa piedra, ¿no? en la isla maldita ahí creo que está esa piedra en nuestra época, ¿no? ok, a ver qué me dice este men este men a ver qué me dice fuiste elegido para el proyecto esta es una gran responsabilidad así que mantén la frente en alto ok ok, bueno esto no es nada, ¿no? no a ver uy, esto parece bastante importante, ¿no? o sea, parece que aquí hay bastantes cosas no sé, esto tiene pinta de batalla final no sé por qué a ver esto aquí que se hace pero si yo hago esto, a ver de pronto a ver por aquí no hay nada, ¿no? no o será que aquí es donde tengo que venir al final del juego yo creo que sí, ¿no? yo creo que sí yo creo que sí hay que venir al final del juego aquí entonces aquí tengo que según lo que creo tengo que venir es cuando ya tenga la llave completa antes no ok bueno, esto creo que me ha olvidado comentar uy ok, déjame, déjame, por favor déjame salir, ¿no? esto se me ha olvidado comentar había encontrado una cosa o sea, me había saltado una cosa en uno de los capítulos anteriores sino que me di cuenta fue cuando ya lo vi o sea, cuando ya había olvidado y es la parte de la abuela de Fina se acuerda que teníamos que ir al acantilado ese raro pues sí había que ir ahí la cuestión es que pues no no, ¿qué? no 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 tenía que pasar por un lugar exacto o sea, por un cuadrito exacto pararme ahí y ahí ya salía la abuela de Fina entonces obviamente lo busqué por internet, ¿no? pero sí, esto lo que había que hacer era pararse exactamente en un cuadro entonces pues como no me paré en ese cuadro no saltó la conversación entonces pues vamos a volver a ir pero es que me acuerdo que estaba lo del cañón ¿se acuerdan? lo del cañón en esta pero es que no me acuerdo en qué parte era era aquí lo del cañón ¿se acuerdan? el cañón ese que nos decían que nos daban permiso de lanzar algo no me acuerdo quién fue pero en la biblioteca creo que nos daban el permiso, ¿no? nos dieron el permiso, mejor dicho de lanzar algo pero no me acuerdo dónde estaba creo que estaba entonces en esta isla tiene que estar aquí a ver a ver por aquí y a ver que yo recuerdo sí, sí si era en esta isla si era en esta isla porque sí, aquí está pues míralo la cuestión es ¿quieres saber para qué se usa el cañón? lo llamamos el gran cañón ¿les gustaría ver algo a la normalía usando el... sí, sí ah, ya recibieron la aprobación del archivista sí bueno si tienen la aprobación de la junta ética temporal no debería ser un problema ¿qué les gustaría lanzar a la... a Ana María? ¡oh! a Daniela, tía, nada eh... uy, no sé no sé a... no espérate lo hacemos después lo hacemos después lo hacemos después ahorita lo que quiero hacer es eh... uy, yo como me devuelvo ah, por esta de acá por la majidita de acá, ¿no? pero aquí no me olvida con la majidita de... de la isla esta que está acá, creo si no estoy mal o no sí, ¿no? bueno, no sé no me acuerdo mmm... para hacerlo de la abuela pero, o sea, primero es que creo que esta es la parte final no sé por qué algo me dice que esta es la parte final del juego y que nosotros tenemos que venir aquí es cuando ya tengamos la mayoría de los fragmentos de la... de la llave magia entonces se me hace que... que estoy... estoy en una zona adelantada eh... aquí no hay ninguna majidita soy imbécil perdón, ¿cómo me devuelvo? ¿yo ya me he devuelto? sí, ¿no? no me acuerdo cómo pero... pero cómo... o sea, sí me he devuelto, ¿no? de hecho creo que sí, ¿no? o sea, cuando... lo primero que hice fue devolverme, ¿no? para verificar si... si podía hacer pero entonces... ¿cómo? ¿cómo lo hice? no me acuerdo por aquí no era... es que acá abajo está la biblioteca pero en la biblioteca no es tiene que ser en esta isla porque a esta isla fue la que yo llegué obvio sí, 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 sí no es lo que está... sí es cierto, está al otro lado, ¿no? o no espérate ¿cómo me devolví allá? era por este lado que yo llegué por acá pero por aquí había majidita sí, aquí está mírala aquí está la majidita sí, sí, sí ok y vamos a ir a hacer lo de la abuela que imagino que con eso lograremos encontrar la manera de eh... encontrar algún fragmento sí algún fragmento pues uno de los fragmentos que nos falta obviamente y... a ver estamos aquí en el Valle Ventoso ok y a ver esto por acá por acá, por acá, por acá es que sí estoy pensando en el hecho de que esa parte de la de la época magia yo creo que sí es la parte final o sea, la parte final del juego casi seguro entonces, pues pues sí volvemos después volveremos después cuando ya tengamos algunos fragmentos más tengo que viajar en la majidita tengo que viajar en la majidita para poder encontrar para poder ir a la al qué al... al... sí bueno, puedo ir por este lado, ¿no? no, pero no, no sí tengo que ir por acá o sea, para ir a la a la época donde tengo que ir a encontrarme con la abuela de de Fina que creo que es la época no la más píxelada sino la anterior la siguiente, mejor dicho así que vamos a verlo vamos a verlo a ver a ver ok 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 vámonos vámonos con el barquito con la baqueta con la baqueta ok y espérenlo espérenlo ahí estamos listo vámonos a la majidita y entonces viajamos a la al pasado no tan pasado sino al pasado un poco un poco anterior bueno, casi ustedes ya saben no sé de qué estoy hablando ok y la verdad es que nosotros nos podemos llevar esto esto de pronto lo necesitamos, ¿no? para el final del juego la piedra del tiempo eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver majidita ahí estamos viajamos tendríamos que ir a la época más antigua, ¿no? o sea, la más pixelada ahorita y tengo que ir yo a la otra la siguiente si no estoy mal, ¿no? sí, sí sí, ¿no? sí, sí sí, sí sí, ¿no? sí espero que sí espero que sí espero que ya estoy dudando estoy dudando si era esta época o no era esta época bueno, voy a arriesgarme voy a arriesgarme y vamos entonces ok animación de todos subiendos al barco y entonces con eso era ¿qué era lo que necesitábamos? ah, necesitaba la lágrima la lágrima de de la de la ¿cómo era que era? la silfidez la lágrima de la silfidez que nos servía para ay, joder me hubiera podido saltar esto, ¿no? para entrar al bosque era para el bosque de la isla esa temporal creo que era si no estoy mal entonces y creo que ahí me imagino yo que hay un fragmento ¿no? vamos por acá, por acá, por acá puente más lleno ah, una cosa que también caí en cuenta cuando estábamos jugando o sea, cuando ya vi el video esto ¿yo puedo hacer esto? o sea, ¿yo puedo romper la piedra? ¿no? ¿no la puedo romper? o sea, caí en cuenta de eso y dije pues de pronto se pueda, ¿no? porque nosotros la rompimos con menos, ¿no? o algo así fuertísimo, ¿no? pero no no, no se puede entonces me toca dar la vuelta ¿en serio? a ver eh, ¿por dónde puedo dar la vuelta? con el barco, ¿no? con el barco no, pero ¿cómo doy la vuelta? ah, ¿por acá? no ah, no, no ¿cómo doy la vuelta? espérate no me toca volver a viajar ¿de dar una vuelta? no ¿cierto? sí pero que miércoles, ¿no? se me toca volver a viajar, ¿no? y ahora sí deberíamos poder ir, ¿no? a dar la vuelta por acá sí, obviamente obviamente eh, dar la vuelta y ahora también tengo que transformar en la majillita que está acá o sea, viajar en el tiempo en la majillita esta y ahora que lo pienso nosotros no investigamos esta cosa, ¿no? o sea, lo que hay en esta isla las banderas esas rojas bueno, vamos a hacer primero esto y después sí podemos ver si de pronto hay algo que hacer ahí con las banderas rojas bueno, después de acabar lo del bosque, ¿no? cuando acabemos lo del bosque ahí sí lo hacemos mmm ok, ahora sí ahora sí, ahora sí vamos a poder ahora sí vamos a poder ir ahí estamos vamos por acá a ver rápido y por aquí al bosque sí al bosque sí no queda de pronto si les da curiosidad se pueden volver a ver el video anterior o sea, el video en el que vinimos aquí y darse cuenta que estuvimos a un toquecito de tocar mira, es aquí si ven ese brillito o sea, yo me vine hasta aquí y no alcancé a tocarlo pues yo lo que tengo que hacer es meterme ahí o sea me tengo que poner aquí ¿sí ven? es todo raro todo raro tiene que ser en un cuadro específico ahí está ah abuela fina no has cambiado ni nada querida pero ¿cómo? esta es la primera vez ya nos habíamos conocido fue en el bosque cuando fuiste al bosque sí, Fide ¿qué? ¿qué? hace tanto tiempo pero supongo que para ti ocurrió ayer pero ni siquiera lo recuerdo hablamos solo un poco en ese momento no era más que una joven una joven sílfide entre tantas pero después de ver a los humanos con sus ilimitadas esperanzas y burbujeantes emociones quise explorar el mundo por mí misma por ello por ello dejé el bosque a pesar que sabía que mi elección acortaría mi vida así fue que conocí a Finrock si mi viaje comenzó por todos los tiempos sí, mi viaje comenzó por todos los lugares que ya conocía el mundo es tan hermoso y frágil ningún día es igual al otro nunca me había sentado tan me había sentido tan libre eventualmente así conocí a tu abuelo Finrock debo decir que estaba bastante asombrada de conocer a una debo decir que estaba bastante asombrado de conocer a una sílfide muchos años después mientras se desvaneció se desvanecía a su fuerza recordó haberle prometido a una chica ligeramente loca que yo lo vería aquí que yo la vería aquí he esperado por ti desde ese día oh, abuela lo lamento tanto todo este tiempo estuviste aquí tan cerca no me arrepiento de nada, Fina si mi vida fue corta sí, mi vida fue corta pero conocí más sentimientos en unos pocos años que en toda la eternidad en el bosque solo estoy triste por dejar este mundo sin haber sido capaz de abrazarte sin haberte visto crecer y ser feliz sin haber podido ayudarte en tus aventuras oh, abuela claro que sí me ayudas cada vez que uso mis poderes para ayudar a Daniel tú estás conmigo gracias gracias mi querida Fina gracias neta vive cada día como si fuera el último y atesora cada momento porque el tiempo no espera a nadie toma mi regalo de despedida ok, ah, pues la lágrima oye, y se va o sea, deja una lágrima y se va abuela abuela y se fue por el atardecer ¿no? o sea, por preciso, ¿no? adiós ok y ya, ¿no? conseguimos la el fragmento iba a decir no, la lágrima ¿no? a ver ¿qué? ¿ahí? ¿dónde está? ¿dónde está la lágrima? y mi lágrima ¿ya me la dieron? ah, no, está ahí sí, sí has encontrado una lágrima así que la muerte siempre te hace llorar ok, entonces vamos a ir al bosque y después cuando acabemos el bosque tenemos hay que recordar que tenemos que hacer lo de lo de las banderas de la de la isla esta que está acá ¿sí ven? la isla roja esa ¿se acuerdan? nosotros no hicimos fue lo de las banderas de hecho tenemos que viajar en el tiempo ¿no? sí, para poder ir a la isla tenemos que ir a la época más antigua creo o sea, la época más pizzeleada me refiero porque si ven que ahí está o sea, no hay más camino o sea que sí tenemos que ir a la época pizze, pizze, pizzeleada y ok y estamos allí entonces llegamos al futuro al future que aquí estaba en el future fue cuando fuimos a demonio y que estaba toda destruida y volvemos a viajar y ahorita nos vamos al bosque atemporal en busca del fragmento no me acuerdo qué fragmento era o sea, qué parte de la llave era pero me suena que allá había uno ¿no? estoy casi seguro y a esto es a lo que me refiero a las banderas estas rojas desembarco pero no me arriesgo a que de pronto pase algo pero mejor voy al bosque temporal hacemos lo del bosque temporal lo acabamos y después si venimos ahí ok y vamos al bosque por acá por acá era por el otro lado pero bueno y vamos a intentar entrar o algo así a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa mi niño a ver espérate que no me dejas ahí ahí está córrete listo y por aquí listo y vamos rápidamente uy entonces regresamos al presente no puede ser no actives la majilita yo no toqué nada algunos dicen que el bosque sílfide se ubica fuera de los límites del tiempo imagino que esto que a esto se refiere este es un lugar muy extraño no opinas lo mismo Daniel ok volvemos al presente o sea que aquí debe estar la abuela de Pina ¿no? una de estas sílfides que hay por aquí es la abuela de Pina pero pues aún no lo es ¿no? bueno el caso no nos vamos a poner a a pensar en esas cosas ahorita y ahora le damos tienes una lágrima de Silphide tengan cuidado de no perderse en la arboleda ya que allí se mezclan diferentes eras ok a ver será muy largo esto o sea habrá mucha cosa a ver pues sí sí parece que va a haber bastante cosita ¿no? bastante cosita ok ¿ya existe checkpoint? ¿esto se rompe? ¿eso se rompe? ¿cómo? ¿para que se rompe? a ver ¿confina? no no se rompe pero la asliana sí bueno voy a hacer el capítulo de hoy por aquí y ya continuaremos en el próximo episodio para pues en esta parte y conseguiremos la parte que hay aquí de la llave y pues después iremos a la isla Aja Roja que es como donde estaba Demonia si me acuerdo y ahí vamos avanzando por lo menos ahí tenemos aquí tenemos uno me imagino yo una parte de la llave en la isla roja tenemos otra ahí ya serían tres y necesitamos creo que eran cinco si no estoy mal entonces pues ahí ya tendríamos tendríamos tres con esos dos pero bueno que sí que ya por hoy no va siendo más así que nos vemos en el próximo video de Evoland 2 hasta la próxima chau